Un grupo de mascotas fueron bendecidas en la iglesia de San Agustín. Esta actividad formó parte de la celebración a San Francisco de Asís, el trono de los animales. En el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales, que se conmemora todos los 4 de octubre, se desarrolló en el Salón Parroquial de la Iglesia San Agustín la tradicional actividad de la bendición de mascotas. Efectivamente, después de dos años, porque esto de verdad que alegría, volver a que la gente vuelva a su casa de Dios. Y que mejor con sus animalitos. Dios mediante, los invito a jugar el próximo año, esto sea también mucho más abundante. Ya lo haremos en el parque como lo hacíamos antes. Así que gracias a Dios y ojalá que la pandemia también se vaya. Perros, gatos y hasta conejos se hicieron presentes en compañía de sus dueños para recibir el agua bendita y la paraliturgia del padre Barrientos, quien resaltó la enseñanza de San Francisco de Asís, patrono de los animales. Le cuento un pasaje de Francisco. Cuidaba tanto, dice que una vez Francisco iba por el camino, en la carretera, y encontró un gusanito. Pues al gusanito lo sacó para que nadie lo pise. Miren ese detalle. Por favor, si está en nuestras manos, ayudar a todo tipo de animal. ¿Ok? Esta actividad regresó tras dos años con el ánimo de promover el amor hacia los engreídos de la casa. Se espera que el próximo año la afluencia de mascotas sea más concurrida en un espacio más amplio. Bien, 8.30 de la mañana y la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache y la Escuela Superior de Arte Dramático Virgilio Rodríguez Nache